Bienvenidos a la presentación de cierre de nuestro proyecto de aula. Hemos llegado al final de nuestro año escolar 2020-2021 y estamos orgullosos de nuestros estudiantes, quienes hacen gala de los aprendizajes adquiridos por medio de estos materiales que gracias a la tecnología, la docente ha logrado recopilar en esta muestra representativa de la creatividad de nuestros niños. ¡Termino! ¡Este es tu fin de año! ¡Termino! ¡Celebramos bien unidos! ¡El Nuestra y yo! ¡Juntos vamos de la mano! ¡El Nuestra y yo! ¡Alegres nos despedimos hoy! ¡Ríe! ¡Este fin de año! ¡Canta! ¡Este fin de año! ¡Baila! ¡Este fin de año! ¡El Nuestra y yo! ¡Ríe! ¡Este fin de año! ¡Canta! ¡Este fin de año! ¡Baila! ¡Este fin de año! ¡El Nuestra y yo! ¡Este fin de año! ¡Este fin de año! ¡Disfruten pues del proyecto Segundo grado C! Conociendo las plantas medicinales Hola, mi nombre es mi joven y mi joven, segundo Gauti, este es mi tienda de proyectos, las plantas medicinales Buenos días, mi nombre es Auri Bermúdez de segundo C y hoy les voy a hablar sobre el eurelio Hola, soy Rodolfo Martínez y esta es mi planta hierba mora, la importancia de las plantas Buenos días maestra, mi nombre es Yohangeli Hernández de segundo grado C Hola, soy Natalia Hernández de segundo grado C, las plantas medicinales son importantes para el sistema inmunológico Buenas tardes, mi nombre es Ana Navidad de segundo grado C, hoy les voy a hablar sobre la planta medicinal Buenos días, yo me llamo Nicola Fontes de segundo grado C Hoy les voy a presentar de mi planta Buenas tardes maestra, soy Irismal García de segundo grado C, les voy a hablar Hola, buenos días, mi nombre es Taranta Barrosa de segundo grado C Mi cierre de proyectos se trata de las plantas medicinales, las plantas Hola, mi nombre es Taranta Costa de segundo grado C, las plantas medicinales Sí, ven y para Buenos días maestra, mi nombre es Diego Enrique de segundo grado C, este es mi cierre de proyectos de las plantas medicinales La alpaca se utiliza hace 100 años Buenos días, mi nombre es Carlos Alfonso, las plantas medicinales son de gran importancia Hola, soy María de Isaya de segundo grado C, hoy vamos a hablar sobre la lavanda Hola, soy Isaya, este fue el segundo grado C, este es mi cierre de proyectos sobre las plantas medicinales Hola, buenas tardes, mi nombre es Jaime Pabona de segundo grado C y nuestro cierre de proyectos es sobre las plantas Hola, mi nombre es María de Isaya de segundo grado C y este es mi cierre de proyectos La importancia de la planta medicinales Buenos días, mi nombre es Luis Bastián, le voy a hablar de la planta al diente La importancia de las plantas medicinales Hola, soy Isaya García, vamos a hablar sobre las plantas medicinales Las plantas medicinales Mi nombre es Natalia Rojas de segundo grado C Hoy vamos a hablar sobre las plantas medicinales Ellas son muy importantes Hola, buenos días, mi nombre es Alanis Cabrera Mi cierre de proyectos Mi cierre de proyectos es sobre... Buenos días, amigos, Juan Carlos Rodríguez, hoy les voy a hablar sobre las plantas medicinales Buenos días, mi nombre es Carlos Rodríguez, de segundo grado C Hoy les voy a hablar sobre las plantas medicinales Con gran satisfacción podemos decir, lo logramos Y con mucha alegría, nos despedimos hasta el próximo año escolar Ríe, canta y baila en esta fiesta Hoy Con gran satisfacción podemos decir, logramos, Juan Carlos Rodríguez, de segundo grado C Hoy les voy a hablar sobre las plantas medicinales